Claudia Sheinbaum, presidenta virtual de México, dio a conocer a nuevos cuatro secretarios para su futuro gabinete presidencial, dos hombres y dos mujeres. Mientras tanto, los partidos políticos trabajan en consolidar sus filas. El Partido Revolucionario Institucional aprobó la reelección en la dirigencia nacional, mientras que Morena, en Hidalgo, lleva a cabo asambleas a la sociedad civil para dar a conocer la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Además, se aproximan las elecciones en Estados Unidos. Según las encuestas, todo indica que Trump nuevamente será el próximo presidente de ese país.